Cada año el Programa de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, PROCIC, realiza informes en los cuales se presentan temas novedosos y de interés nacional. Este año se presentó el octavo. Otto Chinchilla y Ana Mercedes fueron parte del público asistente. Reviste una relevancia sumamente alta porque ayuda a una toma de decisiones acertada en relación a todo lo que tenga que ver con innovación y nuevos productos que se vayan a poner en medios de comunicación y al uso de la tecnología sobre todo. Nos ayudan, contribuye no solo a la parte académica sino también a la parte técnica, a la parte social, económica, en relación a llevar el pulso de por dónde se está desarrollando, cuáles son las tendencias en relación a las tecnologías de la información y la comunicación en nuestro país. El primer informe fue presentado en el 2006. La novedad este año es que se incorporaron temas relacionados con las tecnologías de la información en la educación, la biodiversidad y la nanotecnología. Este año tratamos también el tema de interfase humano-computador que no se había tratado en años anteriores. Y tenemos un capítulo que aunque el tema no es nuevo, que ya lo habíamos tratado antes, pero el contenido sí lo es, que es sobre TIC y educación, tanto a nivel de formadores aquí en la Facultad de Educación como a nivel de maestros de escuelas. Felicia Cuevas fue una de las investigadoras que contribuyó con un estudio basado en la importancia que tienen las nuevas tecnologías para el proceso de enseñanza y aprendizaje. ProSIC desarrolló anteriormente un trabajo sobre las TIC en la incorporación de la educación secundaria y esta es una continuación que nos permite analizar la incorporación, pero más bien en el proceso de enseñanza de los profesores. La presentación del informe se realizó en la Ciudad de la Investigación el pasado lunes 2 de junio.